Hola, mi nombre es Diego Espinoza y hoy vamos a resolver la pregunta 3 de la PC3 del ciclo 2017. Este ejercicio consiste en hacer, en base a un algoritmo que nos lo dan en texto, un programa en Visual Basic, que en este caso simulará el proceso de hacer una boleta. Para ello yo les voy a dar una serie de trucos para que lo puedan hacer mucho más rápido y así ahorren tiempo en la práctica. Como podemos ver, la pregunta tiene un valor de 5 puntos. Los criterios que se toman en cuenta son los siguientes. Ahora los voy a mostrar. Primero, dimensionar correctamente las variables de entrada y salida. Luego, codificar correctamente la lectura de los datos que se pedirán para la clase, subclase y tipo de cliente. Luego, codificar correctamente el procesamiento de valor de venta por uso de la computadora, valor de venta por impresiones, IGB y precio de venta. Y finalmente, nos pedirán mostrar los resultados en la hoja boleta que es acá la que estoy señalando, la última. Aquí la pueden ver. Ya. Antes de empezar, quiero hacerles unas sugerencias para cuando lo resolvamos. Número 1. Trabajar en orden. De por sí el programa con toda la cantidad de códigos puede no ser muy agradable. Por ello, hacer todo en orden, respetar las sangrías, va a ser mucho más fácil el trabajo. Luego, grabar cada 5 minutos. Muchas veces los programas que vamos a hacer van a ser pesados o de por sí el Excel se puede colgar. También hay estructuras que si no son bien ejecutadas, ya les voy a explicar más adelante, como do loop until, pueden hacer bucles infinitos que hagan que el programa se raya. Entonces, grabar cada 5 minutos nos va a ayudar a salvar nuestro programa. Luego, identificar el error. Si al reproducir su macro sale error, no pierdan la calma. Vean con tranquilidad todo lo que han hecho, ya que va a estar hecho en orden. Y busquen aquello donde puede estar el error. Finalmente, practiquen bastante. Mientras más practiquen, van a encontrar más soltura, van a tener más creatividad para resolver los problemas. Y también van a aumentar su velocidad. Bueno, ahora sí, empecemos. Vamos a volver a la hoja de Excel. Vamos a ir a Desarrollador, ya que está. Y vamos a darle doble clic donde dice Visual Basic. Luego vamos a ir al menú Insertar. Un módulo. Y acá donde dice Name, vamos a ponerle un nombre. Por eso yo lo voy a poner acá. Pregunt 3. Luego vamos a copiar el algoritmo que está en la hoja de Excel al módulo que acabamos de crear. Para eso vamos a ir al Excel. Sería bueno en estos casos trabajar con un lado en la pantalla del Excel y la pantalla del Visual Basic. Como ven, estoy copiando todo el algoritmo que nos han dado. Con Control-V. Ahora para poder tener una mejor visualización de la hoja de módulo, voy a arrimar acá donde dice Proyecto. A la izquierda. A continuación vamos a ir al menú Ver. Barra de herramientas. Edición. Y lo vamos a arrastrar aquí abajo en la parte inferior de la ventana. Ahora vamos a seleccionar todo lo que hemos copiado y vamos a mover todo un espacio a la izquierda con el botón que voy a aplicar a continuación. Ahora vamos a ir a lo que más nos va a ahorrar tiempo a la hora de pasar el algoritmo a una macro. Me lo seleccionamos todo. Y vamos a poner Control-H. Y vamos a empezar a hacer los reemplazos masivos para todo el algoritmo. Vamos a empezar con las flechitas que hay hacia la izquierda. Para eso vamos a poner en Buscar la flechita y en Reemplazar vamos a ponerse equivalente que es el igual. Aquí pueden ver los cambios que se han realizado. Luego vamos a reemplazar las partes del condicional empezando con Final C por Enif. Haceremos con las demás partes del condicional. Vean bien como estoy digitando lo que voy a reemplazar. Porque en algunos casos estoy dejando un espacio para que no se reemplacen otras partes de las selecciones. Por ejemplo, estoy reemplazando Si espacio por un If con un espacio. No vaya a ser que dentro de las oraciones haya un Si que no tenga nada que ver con el condicional. Y se reemplace por un If, aclarando las demás instrucciones. Chau! Aquí? ¡Ay! Lamento en harmonización. ¡Ah! Aquí hay то! Gracias por ver el video. 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 Este no puede repetirse, así que vamos a ponerle un nombre que seguro no existe. Para ello vamos a usar sub y vamos a procurar que el nombre sea una continuidad de dígitos sin un espacio. Ahora si, vemos que automáticamente al darle enter aparece en sub, lo que vamos a hacer es cortarlo y pegarlo al final, pues esto indica el fin del programa. Ahora, para que el programa se ejecute solo en la hoja de boleta y lo vamos a lograr en nuestras otras hojas, vamos a poner chips, los paréntesis y comillas y copiamos y pegamos el nombre de la hoja donde está la boleta. Y cerramos la orden con punto select. Ahora vamos a desarrollar la estructura para poder ingresar el nombre del cliente, que vendría a simular cuando un programa te pide datos. Para eso vamos a usar la función input box y vamos a asignar el dato que pongamos a una variable. Ahora lo que queremos es de que ese dato que hemos puesto en la variable se escribe en la hoja de excel. Para ello vamos a usar la instrucción range con las coordenadas de la celda y vamos a ponerle punto value. También podría darse que la persona no introduzca el nombre, en este caso la boleta estaría mal, por eso vamos a hacer el siguiente ajuste. Vamos a usar if y una función que va a ser de mucha ayuda para hacer nuestras macros. Esta función es go to y lo que va a hacer es transportarnos a donde pongamos la variable que estamos inventando. En este caso le he puesto saltar. Entonces lo que quiere decir la instrucción es si la variable es igual a vacío, transportame hasta el final de la macro y ahí se acaba el programa. Ahora vamos a hacer la estructura para ingresar la clase de cliente al programa. Para ello vamos a asignar la clase de cliente a una variable como hicimos para el nombre. Lo que vamos a hacer es modificar la estructura que reemplazamos al inicio para que diga si esta variable es i o n, acaba. En caso contrario emite el mensaje dato mal ingresado. Y para esto último utilizaremos la instrucción message box. Luego asignaremos el valor de la variable a una celda en la hoja de excel que le corresponde. Lo mismo vamos a hacer para las cuatro próximas estructuras. Ahora podemos ver las estructuras con DuluPandle que hemos realizado. Primero ingresar la clase de cliente, lo pueden ver, ingresar la subclase del cliente, luego ingresar el tipo de cliente, luego ingresar el tiempo de uso de la computadora y finalmente el número de páginas en clima. A continuación iremos a la parte final y asignaremos los datos que faltan en la boleta, como vean lo que reemplazamos inicialmente en la parte que dice zona de procesamiento de información que la voy a señalar, ya nos está dando el valor. En estas celdas que faltan, que son las que estoy señalando aquí con mi modo, van a estar vacías, se van a llenar, y también quiero adelantarme con algo, imposiblemente aquí nos aparezca un error más adelante, debido a esta parte de acá, más adelante les voy a explicar a qué se debería hacer, pondremos primero que nos salga un mensaje con los datos y luego haremos que se coloque en la celda que le corresponde. Gracias por ver el video. 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 Ya que no les van a dejar abrir otro programa a la hora del examen, y en base a esto vamos a hacer las dimensiones. En este caso, cuando se trate de un texto, pondremos string, cuando se trate de un número, le pondremos 5. En otro video. En otro video del canal pueden ver cuáles son los tipos de variables y cuáles le conviene usar. Ahora pueden ver todas las definiciones que hemos hecho, que son una por cada variable que estamos creando en el programa. Antes que se nos pase, en la zona de procesamiento de los datos, podemos ver una especie de función de celda, que es redondear. Lo que vamos a hacer es reemplazarla por su equivalente en Visual Basic, y para ello utilizaremos una manera muy práctica. Ahora vamos a poner worksheet function y el traslado de este nombre al inglés, que sería around. En este caso tenemos un error en cuanto al nombre de la variable. Acá es el nombre e, el tercer nombre nada más. Esta vez si esta bien este hecho el y si. Ahora vamos a reproducirlo. Ahora si podemos ver que el programa esta funcionando bien. Y lo que podemos hacer es también que al inicio el programa limpie todas las celdas que vamos a rellenar. Para ello pondremos vacío en cada una de ellas. Y ahora aquí podemos ver las celdas donde se van a venir los datos y voladas a vacío para que se limpie. Y como hemos visto a la hora de reproducir, la macro es todo como una especie de paso a paso. Ahora esto lo podemos evitar utilizando la siguiente inserción. Ahora le daremos play a la macro. Ahora le daremos play a la macro. Y vemos que todo se ajusta justo al final del ultimo dato que se ha calculado. Ahora pondremos la macro que se ha creado y que funciona a la perfección en el botón que nos dan Para ello cerramos la ventana de Visual Basic Y vamos a la hoja de la boleta y le damos clic derecho al botón que nos dan Y pondremos asignar Entonces nos va a salir una ventana con todas las macros que contienen el documento Y os veremos la que acabamos de hacer Luego le damos clic fuera del área del botón Y al darle clic vamos a ejecutar la macro De caso Y así ya tienen su macro lisa Para cerrar el video en el siguiente número de correo me pueden hacer cualquier sugerencia, comentarios y consulta Sobre la macro y sobre demás temas Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.